La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días dos de cura se nos han proclamado ¿qué dos de cura? la verdad es que cada una merece tiempo merece reflexionarla merece pues eso recoger el gran mensaje que nos dan pero voy a intentar voy a intentar resumir pero muy brevemente alguna cosa de cada una de ellas por ejemplo la que adquisito escuchamos de Pablo escribiéndole a los cristianos de Colosas a los conocentes y él les marca una ruta desmarca un camino sigan pero vamos a intentar esta tarde y siempre pero ya que estamos en este momento esta tarde vamos a intentar que cuando lo oigamos no salga por el otro oído sino que baje al corazón y ahí es donde estamos acogida a este mensaje precios nos marca Pablo este camino ya que ustedes han sido elegidos por Dios y así es que privilegio pertenecer a esta comunidad de San Juan aquí en Tel y de otras parroquias que privilegio pues dice Pablo ya que ustedes han sido elegidos y el Señor les consagró con el bautismo busquen la forma de ser compasibles de ser humildes de ser afables de ser pacientes una lectura tan grande que hicimos la apretamos y de esa lectura sale este sumo sean compasivos ser compasivo ¿qué es? ser compasivo no es otra cosa sino poner en el corazón del otro peor que cualquiera de la familia o del pueblo o de fuera vive situaciones incómodas que no nos lamentemos simplemente con unas palabras de qué pena mira cómo es tanto no ser compasivo es ¿y qué puedo yo hacer? ¿qué puedo yo hacer? sean humildes la humildad saben ustedes que está reñida con la soberbia con el orgullo a mí nunca se me ha olvidado lo que un padre espiritual en el seminario nos decía intenten vivir vivir como San Francisco de Sales decía y él decía quiero ser más una gota de miel que un parril de vinagre eso es ser humildo una gota de miel atrae hasta no dan ganas de con el dedillo ver qué rica está pero el parril de vinagre es agrílico entonces ¿qué queremos ser nosotros? gota de miel o barril de vinagre me imagino que todos los que estamos aquí esta tarde quisiéramos ser gota de miel y eso lo consigue la humildad qué bueno es qué bueno es sean afables y sean pacientes a veces la paciencia se agota a veces pasamos por momentos de dificultad y perdemos como solemos decir los nervios y claro cuando llega ese momento ni hablamos bien ni morregimos bien ni hacemos las cosas bien sean humildes ¿ven? cuántas cosas preciosas nos ha dicho Pablo en esta carta a los conocentes y luego en el Evangelio que se dan roca el diálogo por favor eran las bienaventuranzas las bienaventuranzas las hemos hablado las hemos comentado tantas veces que a veces incluso hasta pasamos ellas y decimos pero ¿qué son las bienaventuranzas? las bienaventuranzas no es otra cosa sino otro camino que el Señor nos pone delante para que el águimo entre ellas está la humildad y la abertura de ustedes los pobres los humildes lo que sí me gusta menos es el final del Evangelio y el final del Evangelio decía hay son los hayes de Jesús hay de ustedes los que abandrían los que ahora están gozosos dichosos y luego hay ese hay de Jesús que a mí me hace pensar tal hay si todo el mundo habla bien de ustedes aquí me quiero ver reflejado yo el primero el primero desde que me metré por la Iglesia y mucho antes desde que el compañero del arcoidicario me dijo de ser el peregrinero del Santo Cristo recibí pues muchas llamadas de de alegría de gozo y desde que entré por la Iglesia no he parado de salud y entonces me pongo por esta frase por esta frase hay si todo el mundo habla bien de ustedes eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas aquí ya me callo aquí ya me callo porque aquí tiene que hablar más el corazón que otra cosa más la conciencia que otra cosa más la dignidad y el amor que pueda tener que otra cosa y yo siento que ustedes un cariño muy especial no en vano bueno 14 años que compartí con ustedes con mi defecto con mis virtudes pero esos efectos muchas veces traté de evitar y esas virtudes que ustedes me ayudaron a conservarlos por eso le doy muchas gracias a los padres que así sea que hasta no en vano Gracias por ver el video.